¡Variedades Génesis presenta! Estamos en el día miércoles 17 de abril de 2019, estamos a mitad del periodo de vacaciones prácticamente, seguimos avanzando en esta semana mayor de este año y una de las situaciones que como les adelantábamos está generando muchas preocupaciones, la de los accidentes de tránsito. El último consolidado que daba Protección Civil hablaba de 177 accidentes en estos días de vacaciones, incluso señalaban ellos que de 15 personas fallecidas, 13 han sido en accidentes vehiculares y las situaciones trágicas en carretera pues continúan. Hoy vamos a hablar de este tema y sobre todo de aquellos que están relacionados con el consumo de bebidas embriagantes o con el consumo también de drogas, una situación en la que hay que prestarle atención porque esto es un riesgo que se corre cada vez que salimos a las calles. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego vamos a saludar a nuestros invitados de esta mañana. El plan verano 2019 arrancó el sábado y hasta ayer se reportaban 177 accidentes de tránsito, un incremento de 10 percances en comparación con los ocurridos en el mismo periodo del año 2018. Las autoridades reportan 15 personas fallecidas, una más que el año anterior. Los accidentes también han dejado 133 lesionados, cifra que comparada con 2018 refleja una reducción de 29 personas. El director de protección civil Jorge Meléndez expresó su preocupación por el aumento de accidentes viales durante las vacaciones de Semana Santa, los cuales asegura que ocurren por decisiones que toma el conductor. Personas lesionadas 133, 125 por accidentes de tránsito, personas fallecidas 15 el año pasado 14. De estas 15 personas fallecidas 13 son por accidente de tránsito y dos de asfixia por inmersión. Las instituciones también reportan que los conductores peligrosos ponen en riesgo la vida de las personas. Hasta la fecha se reportan varios detenidos con más de 500 grados de alcohol en su organismo. Primero es Iván Alberto Zelaya, 27 años de edad, 841, esto fue en San Francisco, Gotera. El segundo es Juan Antonio Martínez Bermúdez, 29 años, 639 grados, Yamabal Morazán. Gabriel Barrasa Martínez, Barrera Martínez, 23 años, con 500 en Acajutla, Sonsonate. Cuarto, Edwin Gonzalo Campos Mesa, 48 años, con 500 en El Congo, Santa Ana. El quinto, Milton Danilo Cazún, 32 años, 500 a Tiquisaya, Aguachapán. El llamado es para que los conductores manejen con precaución, no ingieran bebidas alcohólicas y que eviten dirigirse a su destino a excesiva velocidad. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre las recomendaciones que debe tomar en cuenta para evitar ser una cruz más en la carretera. ¡Comenzamos! Bueno, les vamos a presentar a nuestros invitados de esta mañana, una persona a la que siempre nos da gusto ver por toda la información y todo el conocimiento que tiene sobre este tema de los accidentes y sobre todas las medidas de precaución que siempre nos da, el doctor Ricardo Cook, él es el director de toxicología del Ministerio de Seguridad. Doctor, como siempre, un gusto verlo, bienvenido a este espacio. Muy buenos días a todos los que nos ven por este medio de televisión. Para mí es un gusto, Manuel, estar siempre con ustedes en estas épocas para tratar de influir positivamente en la conducta de los conductores. Y también hoy se nos suma a esta conversación del subcomisionado Saúl Továrez, es el jefe del Departamento de Educación Vial de la Subdirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Bienvenido, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes, también con el doctor, mucho gusto, y con toda la audiencia que ustedes tienen en este noticiero. Para nosotros es importante venir aquí y decirle a la gente algunos consejos que le pueden ayudar a salvar la vida y como ustedes dijeron ahí, a no ser una cruz más en las carreteras. Definitivamente esa es una situación preocupante, quizás no solo porque estamos en un periodo de vacaciones, sino porque el año ha comenzado con un incremento considerable de accidentes. Cada vez son más las situaciones que ocurren en las calles. Algunos dicen, mire, porque hay un parque vehicular que sigue creciendo, la cantidad de motocicletas también que sigue, digamos, aumentando. Esto viene, digamos, a sumarse a problemas de infraestructura. Las calles por momentos parece que se nos han quedado pequeñas con la cantidad de vehículos circulando. Hablamos, solo en tres días que Protección Civil ha estado reportando las situaciones de emergencia, habla de 177 accidentes de tránsito. Habla de que son 10 más en comparación con el año 2018. Decían ellos 125 lesionados en accidentes, 15 fallecidos de estos 13 en accidentes. ¿Qué decir ante una realidad que nos golpea tanto y que a veces pasa hasta cierto punto desapercibido? Porque la mayoría de ciudadanos, digamos, hacemos planes para periodos de vacaciones y no imaginamos que en una carretera podemos ir a dejar la vida. Por supuesto, es una situación muy alarmante y para actualizarlo quizás con el tema de las estadísticas, hasta las 12 de la noche del día de ayer tenemos ya la actualización de los accidentes de tránsito y todos los datos y nos reflejan un total de 226 accidentes de tránsito. Solo las últimas 24 horas hubo 49. Estamos hablando del día de ayer. El día de ayer también hubo 40 lesionados y 7 personas fallecidas. Al final, en el general de lo que va de las vacaciones, tenemos un total de 226 accidentes de tránsito, 163 personas lesionadas y 20 personas fallecidas. Aquí estamos hablando de un promedio diario de 5. Si ustedes se recuerdan, nosotros siempre en lo que va del año estamos hablando que el promedio diario de accidentes de tránsito anda en 57. Pero el promedio diario de fallecidos es de 4 personas fallecidas al día en el país. Pero en este periodo de vacaciones se ha incrementado. Estamos hablando de un promedio diario de 5 personas fallecidas en el país. Ya subimos un punto, ¿verdad? Entonces es importante que todos los conductores y todos los usuarios de las vías tomemos las medidas de precaución necesarias para no ser víctimas y también victimarios. Porque a veces el conductor que va conduciendo, valga la redundancia, irresponsablemente, ocasiona daños y perjuicios en personas particulares que son usuarios de la vía también. Como decíamos, hoy tenemos con nosotros al doctor Ricardo Cook. Él analiza y también investiga sobre este tema de los accidentes. ¿Qué decir, doctor, ante esta situación que también está golpeando a muchas familias y está dejando pérdidas materiales millonarias considerando la cantidad de accidentes y la cantidad de vidas que se están perdiendo? Mucha gente joven, a veces gente que tal vez hizo planes para su periodo de vacaciones, pero uno no imaginaba, como decíamos hace un ratito, de que iba a dejar su vida en la carretera. Sí, definitivamente. El alcohol sigue siendo una causa importante dentro de la accidentabilidad vial. Sin embargo, las estadísticas lo ponen como la séptima causa de accidentes de tránsito y la sexta causa de muertos en carretera. Los niveles de alcoholización con que las personas se están conduciendo son alarmantemente altos. Y Cabal, como decíamos antes de iniciar esta, como que estuvieran haciendo competencia. ¿Quién consume más? ¿Quién saca más? ¿Quién saca más nivel de alcohol en su organismo conduciendo? ¿Quién saca más nivel de alcohol en su organismo conduciendo? O sea, de las 10 personas con más niveles de alcohol. Y fíjense que actualmente, bueno, ya el comisionado Rivera Lisco lo había dado, ¿no? Las cantidades, desde 841, que es el que más ha dado en este periodo vacacional, que son aproximadamente 34 cervezas que todavía esta persona no había eliminado, o un equivalente a dos botellas de licor, de unos 32 grados de concentración de alcohol en el... Y hay seis personas con niveles de alcohol que dicen 500. En realidad es más de 500. No podemos precisar cuánto más de 500. Puede ser 501, puede ser 999. Lo que pueda ser, ¿no? Porque los aparatos modernos, los de nueva generación, arriba de 500 solamente arrojan unas flechas, y quiere decir que tienen más de 500. Y esto es claro, fíjense que los libros de medicina dicen que arriba de 500 milígramos sobre decilitro de alcohol en sangre, la vida de las personas está seriamente comprometida. Entonces, la gente no aprecia la vida, ¿verdad? También hay personas que se negaron a realizarse la prueba. De ellas, seis personas se negaron a realizarse la prueba, igual fueron detenidos, porque la ley es clara. Quien se negare a someterse a las respectivas pruebas que la policía ordene, se considerará culpable y se le aplicará la sanción de conductor peligroso. La mayoría de ellos se niegan porque están alcoholizados, ¿verdad? Ya no se niegan porque no es legal, ya entienden que sí es legal, ¿verdad? Pero, doctor, desde su punto de vista, ¿qué es lo que...? ¿Dónde estamos fallando, digamos? Porque esta es una labor en conjunto de las autoridades, las instituciones e incluso de nosotros como medio de comunicación a la hora de difundir los mensajes que ustedes dan y las recomendaciones que ustedes dan. Cada año nosotros le invitamos a usted y quien amablemente accede a acompañarnos y nos dice, mire, esta situación es grave, pero parece que no cala el mensaje porque vemos ahí el resultado y vemos esta gente que arriesga su vida e incluso mucha gente sale con la familia, lleva a sus niños, a sus ancianos y el conductor es el que va ebrio. Y desgraciadamente, el conductor ebrio no fallece, fallece la familia. Casos claros, el caso de Metapán, que la esposa y su hija fallecieron y el motorista, ¿no? O sea, es preocupante. Y cabal, como usted dice, y me preguntaban siempre, mire, doctor, ¿y qué tenemos? Lo mismo. Porque si vemos los datos del año pasado, tenemos casualmente similares conductores peligrosos detenidos. El año pasado 74, hasta este día, hoy 71, o sea, tres menos. ¿Por qué no cambia? Porque las condiciones que generan el consumo problemático de alcohol tampoco cambian. Nosotros hemos trabajado en la reducción de la demanda, en la reducción del consumo problemático de alcohol y vemos que se puede aplicar ciertas medidas para poder tener algo distinto. Porque no solamente carreteras, Manuel. En verdad, no es solamente esto. Estamos hablando de violencia familiar, de feminicidios, de homicidios, de suicidios, de enfermedades mortales a consecuencia del uso desmedido de alcohol. Y creemos nosotros que, y esas son recomendaciones que también ha dado la Organización Mundial de la Salud, que si se incrementara el costo de las bebidas alcohólicas, se reduciría la ingesta de las mismas. Los experimentos se han hecho en donde, aumentando un 10%, se disminuye también un 10%. Pero, doctor, es lamentable que en un país como el nuestro sea más fácil conseguir alcohol que agua. Fíjese que es cierto, por cierto, fuimos un día con mi señora y mis hijos al estadio de Metapán a ver a Alfacito, que es el equipo que nosotros seguimos, y mis hijos estaban con ganas de tomar agua. Y no conseguimos agua, solo cerveza estaban vendiendo, ¿me entiendes? O sea, y eso está prohibido por ley. Si es que el problema no es de ley, porque las leyes lo abordan, el problema es de la aplicación y de la ejecución de las sanciones. Otra de las situaciones que nosotros planteábamos era la educación. Desgraciadamente, la educación alcohólica de los y las salvadoreñas ha estado en manos de la industria cervecera y de la industria licorera. Y usted ve que ahora las personas, todos los mates que hacen en los anuncios de televisión, los hacen ellos en los bebederos. Ya se ha cambiado tanto la cultura alcohólica, que cuando yo era un niño, la cultura era sabadito alegre. Esa era la cultura alcohólica, pero de ahí se hizo el sábado chiquito, de ahí el jueves de amigos, de ahí el ladies night, de ahí el martes de aleros. Y entonces no le dan espacio a la gente para no. Y esta es una situación social, que de veras no estamos interviniendo. Tercero, MINED tiene que asumir el reto de educar, de parvular y hasta superior universitaria en estos temas. Tercero, la ley. Sí, creemos también que las sanciones económicas a las cuales son sometidos los conductores peligrosos, no son congruentes con la magnitud del delito. 57-14 es una cantidad insignificante para la cantidad de dinero que han gastado la noche y que se han alcoholizado. Y también para los costos, doctor, que esto significa la cantidad de accidentes, los costos que pasa al Estado, al sistema de salud. Porque la recuperación de una persona que sufre lesiones en un accidente automovilístico, pues, tarda meses e incluso años, puede llegar a tomar o, en el peor de los casos, pues, la persona muere. Una cama de hospital sin que se use está costando 250 dólares diario al Estado. Imagínense que sea usada por un conductor ebrio o por un conductor ebrio que le causó una lesión grave a una persona y lo tenemos que meter en unidad de cuidados intensivos. Ahí los costos se van hasta 2.500 a 3.000 dólares diarios. Y eso es por causa directa de una persona que no acató una sugerencia. La ley debe de modificarse. En un país como nuestro, la ley cero alcohol al volante debe de aplicarse. Nuestra ley es, hasta cierto punto, confusa. Le voy a explicar por qué. Aquí tenemos nosotros tres posibilidades de medición. Si la medición en este aparatito le da de cero a cincuenta, pase. No hay nada, ¿verdad? La ley dice que no hay, que está sobrio, dice. Si la medición es de cincuenta a cien, entonces sí, le vamos a poner un tiquetito. Una multa de cincuenta y siete catorce. Y esta es una falta muy grave. Pero ni siquiera le podemos decir a la persona, no se lleve el vehículo porque usted está alcoholizado. La ley no nos faculta para eso. Le sugerimos que le delegue la conducción a una persona que no haya bebido. Pero no podemos obligarlo a que, mire, usted ya no puede conducir. La ley no nos dice eso. Y de cien milígramos sobre decilitro en adelante, la ley dice que debe de ser detenido porque ha infraccionado el artículo ciento cuarenta y siete reformado de la ley de tránsito que dice que él es un conductor peligroso. Y entonces, ¿qué pasa? Se le detiene, se le remite a una delegación de la policía. Si es en San Salvador, pues va a la celda VIP de infractores de tránsito, donde solo infractores de tránsito hay. Pero si le toca Sonsonate, que es el lugar donde yo resido, ahí va con todos los, las personas con los delincuentes comunes, con los delincuentes de pandillas, con todas las personas va el mismo infractor de tránsito. Setenta y dos horas hábiles, dice la ley. Entendamos como hábiles, el fin de semana no es un día hábil. Posiblemente esos días no le cuenten para salir liberado. Después debe de ser puesto a la orden de la fiscalía y va a pagar la multa de cincuenta y siete catorce. Ya en San Salvador no se está llevándose el vehículo a Changayo. Hoy lo que se está haciendo es quitándole las placas y hablándole a una persona, a un familiar, a un amigo del infractor para que llegue a traer el vehículo. Pero si tuviera que pagar grúa, entre ochenta y ciento veinte dólares. Cada día que está ese vehículo en el parqueo de la policía, costa un dólar el peaje por día. Y para recuperar su licencia, esta persona deberá de ir a un curso de educación alcohólica. Si es primera vez, creo que está costando veinte dólares este curso. Y si es segunda vez, está costando treinta dólares. Esa es la ley. Imagínense, mi pregunta, ¿y qué es poco? ¿Qué es de cero a cincuenta? Poco puedes tomar, pero ¿qué es tomar poco para los salvadoreños? De hecho, ¿qué significa poco, doctor? Sí, exacto, ¿qué es poco? Algunos dirían, un CICPAC. Es poco. Y un CICPAC ya le da ciento cincuenta. Porque cada cerveza incrementa la concentración de alcohol en sangre en veinticinco miligramos sobre decilitro. Ahora, si ya tomas más, te van a poner una multa. Y si te embolas, te van a llevar. Pero el estado de embriaguez, en verdad, el estado de embriaguez no es un número. El estado de embriaguez es clínico. Manuel, la primera vez que yo bebí con dos cervezas, me embriaguez. Y si me hacen a mí la prueba, no doy más de cincuenta. Y yo estaba ebrio. O sea, va a depender también de la constitución de la persona. Va a depender si ha dormido o no ha dormido. Si ha comido o no ha comido. ¿Dónde tomó? Si tomó en el puerto de Acajuta, se le va a elevar más. Así tomó en el Pital, donde la prisión atmosférica es más. ¿Qué boquitas ha estado comiendo? Su estado de ánimo. Por lo que hay países en América que ya implementaron la ley cero alcohol al volante. Y los resultados son fabulosos. Esas buenas prácticas deberíamos de aplicar. Brasil y Chile tenían, antes de este nuevo milenio, la mayor cantidad de muertos en carretera. Pusieron la ley cero alcohol al volante. Y han reducido en un 25% la cantidad de muertos. En 10 años hicieron este estudio. En 10 años aumentó el parque vehicular. En 10 años aumentaron las personas. Y aún así redujeron en un 25% Uruguay, que acababa de aprobar la legalización de la marihuana, puso la ley cero alcohol al volante. Y tiene 300% menos de accidentes de tránsito. Y hablando de incremento del parque vehicular, definitivamente el de El Salvador crece de forma vertiginosa. Y una de las interrogantes que la mayoría de veces cuando se habla de accidentes es, es que mire, la policía no tiene una presencia, digamos, en todas las calles. Pero el mismo director de Protección Civil, él conversaba con nosotros esta semana y él decía, es imposible que tengamos un policía en cada esquina, o que tengamos un policía cuidando a cada automovilista. Esto es una cuestión de responsabilidad. Pero en determinado momento también a la policía, digamos, le ata la forma en que funciona la ley. Porque ya decía el doctor, a una persona va, digamos, con cierto nivel de consumo de bebidas, pero es permitido por la ley. Y cuando dice, ¿cómo determinamos que alguien está ebrio o no? Y ya decía el doctor, una persona que, digamos, tiene poca tolerancia al alcohol, con dos cervezas se puede poner ebrio. Entonces, ¿qué significa para ustedes lidiar con un problema tan serio, en el que están en juego, pues, vidas a diario en las carreteras? Bueno, por supuesto, es claro de que no puede haber un policía por cada ciudadano, ¿verdad? Entonces, estaríamos en un estado policial, por decirlo así. En ese sentido, nosotros como División de Tránsito y Departamento de Educación Vial, desarrollamos actividades principalmente para la educación de niños y niñas, que consideramos nosotros que son el futuro conductor responsable de nuestro país. Es importante trabajar con ellos, porque ellos, pues, cuando lleguen a tener el privilegio y la responsabilidad de conducir un vehículo, lo hagan de la mejor manera. También trabajamos en educación vial con los cursos de manejo responsable, manejo a la defensiva, con conductores de todo tipo de instituciones, instituciones del gobierno, instituciones no gubernamentales. Y también trabajamos en educación vial con conductores de empresas privadas. Pero es importante tomar en cuenta de que muchas veces la gente ya está, dijéramos, su conducta es esa, ¿verdad? Y nosotros decimos que eso porque todas las causas de accidentes que se dan en el país tienen que ver con la conducta de la persona, ¿verdad? La mayoría, por ejemplo, estamos hablando de la distracción del conductor, invadir el carril, no respetar las señales y velocidad inadecuada. Esas son conductas que el responsable directo es el conductor, la persona que va al mando de un vehículo. No estamos hablando de que porque había un bache o porque la señalización no estaba bien. Todo tiene que ver, principalmente, en este caso, de las causas conductuales, es la persona la que decide si va a una mayor velocidad de la permitida o se distrae cuando va conduciendo un vehículo, va hablando por teléfono, va enviando un mensaje o haciendo cualquier otro tipo de actividades que no están, dijéramos, no son, no están para que se desarrollen mientras uno va conociendo, porque la ley dice que el conductor no debe de llevar ningún objeto entre sus manos, ¿verdad? Y a veces vemos gente que lleva el teléfono principalmente, ¿verdad? Pero también hay gente que lleva entre sus manos mientras va conduciendo, va fumando, va leyendo, va comiendo, lleva la mascota, incluso hay personas tan irresponsables que llevan a sus hijos tiernos, ¿verdad? Entre sus brazos mientras van manejando y ni siquiera se han puesto el cinturón de seguridad. Muchas veces hemos encontrado también conductores irresponsables que ellos van con el cinturón de seguridad, pero sus hijos que van aquí en el asiento del pasajero no llevan nada. Y la ley dice que los niños tienen que ir en los asientos de atrás para garantizarles su seguridad. Pero, pero, su comisionado, ¿qué funcionaría, digamos, ante una realidad como esta donde ya decía usted, no se cumple con las normas mínimas para el manejo, el manejo seguro, el manejo a la defensiva en el que tanto énfasis hacen ustedes? De pronto decimos, ¿se tendría que incrementar multas? Porque ese es un debate que está incluso en la Asamblea Legislativa. ¿Se tendría que incrementar la presencia de elementos de la policía? ¿Se tendría que...? ¿Qué se tiene que hacer ya con el conductor que muchas veces ya entró en confianza con el volante y cree que puede maniobrar y cree que puede, digamos, hacer una pista de carreras de calles como las nuestras donde sabemos que se quedan pequeñas ante la cantidad de vehículos? Por supuesto, fíjense que nosotros dentro de las actividades que realizamos y les voy a contar una anécdota, hemos realizado diferentes actividades de carretera. Hicimos una en la carretera, el kilómetro 12, carretera al aeropuerto, donde precisamente por un accidente de tránsito ocasionado por un conductor peligroso, tal vez ustedes recuerdan, un pícat negro grande fue a chocar directamente con una rastra. Se murieron los dos acompañantes que eran hermanos, una era la estudiante de medicina y su hermano, y el conductor no se murió. Pero entonces ahí en ese lugar hicimos una actividad de concientización, porque nosotros queremos concientizar también a la gente. Pusimos unas cruces, pusimos un altar con velas, con flores, como recordándole a la gente de que es importante manejar a la defensiva para no ocasionar ese tipo de aspectos. En las cruces habíamos puesto que en esa cruz puede estar el nombre de cualquiera de nosotros, el mío, el suyo, el de nuestras familias, de nuestros papás, hijos, hermanos, etc. Para darles a entender a la gente de que cualquiera en la carretera es víctima. Entonces viene alguien y en las redes sociales nos pone, está bien, dice, el tema de querer sensibilizar al país, a las personas, pero este país ya está insensible por tantas cosas que han pasado. y dice, sería mejor, lo que usted acaba de mencionar, incrementarle a las multas. Y en ese sentido, nosotros desde el 7 de enero de este año, presentamos a la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa una solicitud para incrementar las multas, no solo por ebriedad, sino que por todas las faltas que atentan directamente contra la vida de la persona. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta. En ese sentido, es importante esas acciones. Déjeme decirle de que lo que decía el doctor en el país, la persona que anda ebria, ya hablando del conductor peligroso, paga 57.14. Esa multa está reflejada como 5 salarios mínimos de hace 30, 40 años. Nosotros queremos, dentro de la petición, es que se actualice el costo de las infracciones al salario mínimo actual. Pero, otro dato bien importante, nosotros dentro de los estudios y las investigaciones que hemos hecho, detectamos que a nivel centroamericano, con México y otros países ahí de Sudamérica, El Salvador es el que tiene el menor costo de infracción por una conducción peligrosa. peligrosa. Y es la de 57.14. En otros países, inclusive en Nicaragua, anda más de 100 dólares. En Guatemala anda como en 250. En Costa Rica anda casi como en 300. Y así, y nosotros estamos hablando de 57.14. Mucha gente, a veces, ya en el presupuesto de la salida, ya lleva, incluso quizás el costo de la multa. Entonces, nosotros consideramos de que esa y otras acciones que se pueden realizar dentro de la de la concientización a los conductores puede ayudar a mejorar y a garantizarle la vida y la seguridad a las personas que nos movilizamos en la vía. Porque, como les dije, la conducta de la persona que va manejando un vehículo es la que nos está causando la mayor parte de accidentes de tránsito y de fallecidos y lesionados. Doctor, por ejemplo, hablábamos del costo de las multas que hasta cierto punto, digamos, es mínimo comparado con el daño que se puede generar con un vehículo que se convierte en un arma y en un arma peligrosa que puede atentar contra la vida de quien va conduciendo o contra la vida de todos los que pueden estar en un lugar en determinado momento. Decía el 57.14, la gente incluso decía presupuesta, la posibilidad de pagar una multa, pero si hablamos de la compra de una botella de licor en un establecimiento nocturno, el costo puede variar hasta superar, digamos, o doblar el costo de una multa. Esa es una situación en la que creo yo que hay que hacer énfasis también, porque de pronto, cuando se estudia este tipo de cosas, se dice, no, pero es que ese tipo de sanciones es excesiva comparado, digamos, con lo que gana un salvadoreño. Sí, pero hay gente que está dispuesta a pagar el doble o el triple de esa multa en consumir licor en una noche de farra. Sí, definitivamente, eso no es discutible, sabemos de que las multas deben de incrementarse y hacerlas congruentes con la magnitud del delito, porque 57.14 también paga de multa el que dejó su carro estacionado en un eje preferencial. ¿Qué tiene de peligroso dejarlo? Sí, obstaculiza, sí puede ser de que piten que haga algún congestionamiento, pero no va a poner en riesgo la vida. Y lo mismo le dan a un conductor peligroso. No solamente eso, Manuel, las penas carcelarias hay que modificarlas. La vida es vida y sea que usted tenga ganas de quitársela o no, la quitó y debe de tener un espacio de reflexión usted para modificar su conducta. La pena de tres años es excarcelable en nuestro país y esa es la pena que recibe una persona por homicidio culposo, ¿no? Y eso es, debe de modificarse. Se modificó un poquito, pero creo que fue más que todo estético. Dice de que si el accidente lo ocasionara un vehículo de pasajeros o uno de transporte pesado, la pena se incrementará hasta cinco años. Pero eso lo deja a discusión del juez. si la puede incrementar y la mayoría de accidentes fatales los hacen los vehículos particulares. Entonces es necesario también modificar ese aspecto de la ley y más que todo hace que se cumpla. El Salvador es catalogado el país número uno por muertos debido al alcohol. 27.8 muertos por cada 100 mil habitantes. Este es un estudio de la Organización Mundial de la Salud que hizo para Latinoamérica perdón, de la OPS para Latinoamérica y también nos da otra lectura que El Salvador es el menor país el que tiene menor ingesta per cápita de alcohol en toda Latinoamérica. ¿Cómo tenemos esto? Que El Salvador es el que más muertos por alcohol pero al otro lado el que menos consumo per cápita tiene. Se puede interpretar de la siguiente manera en El Salvador solamente el 55% de la población tiene una cultura alcohólica no una enfermedad alcohólica pero es una cultura alcohólica puede ser una persona que tenga un consumo muy moderado y ocasional de alcohol como aquel que tenga un consumo abusivo y consuetudinario de alcohol solo el 55% en otros países por ejemplo España la cultura alcohólica es del 90% pero no tiene los problemas que tenemos nosotros la solución es educación es enseñarle a la gente que puede hacer y si es que lo puede hacer hay personas que no podemos beber hay personas que nos picamos que no podemos controlar la bebida esas personas deben de ser retiradas y atendidas y ese es otro problema que la formación del médico en El Salvador en adicciones es deficiente y tenemos un país alta bueno es la principal causa de muerte y la principal causa de enfermedad en El Salvador el alcoholismo y no lo abordamos el recurso humano preparado para atender estas situaciones es escaso o sea hay que modificar la currícula de formación hay que dar atención a estas personas en Estados Unidos una persona con tres problemas de alcoholismo en tránsito lo mandan a la cárcel pero no solamente a la cárcel lo mandan a rehabilitarse o sea atendemos el problema no solamente lo castigamos sino que castigamos la infracción pero atendemos el problema de esta persona y se le manda a rehabilitación es así como personajes bueno Robert Downey Jr. que tuvo este serio problema de consumo de alcohol y otras sustancias fue puesto en prisión durante seis meses y después salió una persona mire todas las películas maravillosas que ha hecho y una persona que ahora modificó sus conductas se le acompaña en sus procesos entonces no es solamente metámosle más multa metámosle cárcel no también hay que identificar y tratar la enfermedad desde el punto de vista integral vamos a hacer una pequeña pausa comercial ya regresamos con más de esta interesante conversación que tenemos hoy con el doctor Ricardo Cook y también con el subcomisionado de la policía que está directamente relacionado con educación vial así que le invitamos a usted a que siga con nosotros regresamos enseguida este día estamos conversando sobre un tema que nos interesa y que nos afecta a todos los accidentes de tránsito las situaciones que tienen que ver con la conducta que tenemos a la hora que estamos al volante para ello contamos con la grata presencia del doctor Ricardo Cook quien trabaja con toxicología del ministerio de seguridad y también está con nosotros el subcomisionado Saúl Tobar jefe del departamento de educación vial hay que prestar mucha atención a este tema que estamos tratando porque es increíble la cantidad de gente que ha muerto en lo que va de este 2019 apenas estamos en el cuarto mes estamos a un poco más de la mitad del cuarto mes del año y las estadísticas nos están diciendo que hay un problema serio en cuanto a personas que han fallecido en carretera o personas que han terminado en la cama de un hospital producto de una situación vial usted es un comisionado imagino que tiene los datos sobre esta situación porque de pronto no dimensionamos los salvadoreños el impacto que puede tener en nuestra familia un accidente de tránsito si es la persona que provee a la casa eso significa que la economía familiar se va a ver afectada si es la persona digamos que está a cargo del resto de elementos de la familia y chocan todos en un vehículo esto va a tener consecuencias graves y quizás la mayoría vivimos pensando eso no me va a pasar a mí yo manejo bien yo soy un bebedor social dice mucha gente cuando hablan del consumo de alcohol pero las estadísticas nos dicen una realidad que está ahí que está presente todos los días si por supuesto la realidad en el tema de la accidentalidad de tránsito la accidentalidad vial es que todos somos estamos expuestos en la vía no es porque yo manejo responsablemente o manejo a velocidad adecuada sino que porque hay alguna persona en la vía que no está haciendo eso tenemos un problema con su micrófono su comisionado se lo vamos a arreglar en este momento porque nos interesan los datos que usted maneja pero también aprovechando la presencia del doctor Cook vamos a hablar sobre la situación por ejemplo de cómo a veces los padres se convierten en el ejemplo que van a seguir sus hijos en el consumo de alcohol de pronto pensamos es necesario orientar a las nuevas generaciones pero la situación la tenemos en casa el ejemplo está en casa y desde ahí donde salen los patrones de conducta que de pronto aprendemos y creemos que a veces nuestro padre es valiente porque consume alcohol maneja y hace lo que quiere cómo digamos afecta el hecho de que tengamos un bebedor en la familia doctor Cook o que de pronto nuestro papá se convierta en el patrón que vamos a seguir afecta de todas formas Manuel primero ya está comprobado de que el alcoholismo es una enfermedad con predisposición hereditaria o sea que está en los genes está en las cromosomas la probabilidad así como la diabetes así como la hipertensión o cualquier enfermedad mental el alcoholismo también puede tener una predisposición hereditaria pero también el modelo que usted decía ahora el modelaje es interesante porque los hijos no escuchan los hijos ven y ellos van a repetir lo que ven no lo que escuchan un padre le puede estar dando una una letanía de órdenes al hijo o de sugerencias al hijo pero si el hijo está viendo que el papá no las está cumpliendo él va a repetir las conductas que está observando sí y no preguntaron a un par de hermanos y usted por qué se hizo un alcohólico tan fuerte que mi papá era alcohólico y la y el modelo que yo tuve y la educación que me dieron me llevó a esto pero le preguntaron al hermano y usted por qué no ha bebido nunca bebidas alcohólicas a por la educación que vi en mi casa yo la vi que tan desagradable tan negativa que yo preferí no repetirla o sea no es solamente esto no es bio psicosocial verdad la probabilidad está ahí yo soy hijo de un padre que tuvo problemas de alcoholismo problemas de juego problemas de tabaquismo verdad que lo llevó a cierto punto a una muerte no tan prematura mi papá vivió pero si la enfermedad por ejemplo el tabaco le provocó enfisema pulmonar le provocó enfermedad pulmonar obstructiva crónica le provocó tres tumores cancerosos en vejiga que se descubrieron a tiempo le provocó problemas cardíacos y el alcoholismo también que él padeció en su vida de joven lo llevó a tener un colangiocarcinoma que fue la causa de al final de su muerte yo nunca me crié con él porque a mí me dieron en adopción a una familia extranjera por eso mis apellidos son así ellos nunca yo nunca vi un modelaje en mi casa desagradable mi papá era un gringo que después de un infarto le dijeron usted y los gringos son disciplinados él no volvió a fumar no volvió a tomar no volvió a tomar café siquiera era muy disciplinado con sus medicamentos vivió también después muy sanamente mi madre una francesa muy culta tampoco pero yo traía ya biológicamente por la rama biológica materna y paterna la posibilidad y se desarrolló la psique la psique también importante como usted está preparado Manuel para enfrentarse a las situaciones de la vida sabemos que el alcohol y las demás drogas son válvulas de escape es más algunas drogas funcionan en el área del dolor anestesiándolo quitando el dolor las sustancias opiáceas por ejemplo quitan el dolor Kate Richards dice en una de sus intervenciones en un centro de rehabilitación en Vancouver que queriendo escapar de mi dolor a través de las drogas encontré más dolor y es que el área de la cabeza donde se realiza se identifica el dolor no distingue el dolor que ocasiona un traumatismo un golpe una herida al dolor que le ocasiona una un desaire una frustración un resentimiento igual se interpreta en esa área y las drogas el alcohol dentro de ellas es una válvula de escape es un analgésico entonces cuando la persona no tiene herramientas no tiene esas formas de lidiar o con su dolor o con su alegría o con su tristeza o con sus triunfos va a ocupar válvulas de escape entonces aquí es donde la familia es la que debe de darle a los niños la forma correcta de comportarse yo tengo mis últimos dos hijos Manuel son gemelos tienen 12 años son distintos uno del otro pero yo no los puedo comparar para mi los dos son fenomenales uno es muy académico las agarra en el aire el otro no el otro es más artista el otro se aprende canciones mire en Youtube ha aprendido a tocar guitarra y piano y lo hace bien tiene un canal el Baoso y ahí está mostrando su arte es futbolista es muy bueno ayer hablaba con el profesor de portero va a ser un buen portero o sea los dos son tienen sus reconocer las fortalezas de los hijos y no compararlo los hacen hijos pues fuertes de carácter aquí estamos hablando del carácter todo eso se conjuga Manuel para poder tener personas distintas y claro que la familia debe de ser educada ninguno de nosotros nos educamos para ser padres ni las mujeres se educan para ser madres hacemos lo que podemos ese es un dato un dato importante doctor porque de pronto creemos lo vemos el problema de forma superficial pero su comisionado no estaba dando los datos ya decíamos nosotros que este es un problema muy serio el de los accidentes no es porque estamos en un periodo de vacaciones creo que aquí es donde le prestamos más atención porque todos los organismos que trabajan atendiendo a las víctimas de accidentes entran en una fase de alerta y ponen a mucho personal a trabajar pero el tema de los accidentes viene lo venimos cargando de años y lo reflejamos en los datos que nos deja digamos mensualmente que nos deja las estadísticas que maneja tránsito ya decíamos que 2019 es un año que se ha caracterizado por un incremento de accidentes y por la fatalidad de los mismos por supuesto bueno retomando las palabras del doctor con relación al modelaje es importante también porque el modelaje en el tema de la conducción se traspasa un hijo un niño que ve a su padre o a su madre manejando irresponsablemente va a creer que esa es la forma correcta de conducir un vehículo y cuando llegue a tener la responsabilidad de conducir un vehículo lo va a hacer de la misma manera ¿por qué? porque así lo hacía mi papá o así lo hacía mi mamá entonces el modelaje que nosotros como padres de familia tenemos que darle a nuestros hijos en el sentido de una conducción responsable tiene que ser de lo mejor porque al final estamos poniendo en riesgo la vida de ellos y la vida de todas las personas que están en la vía pública con relación al tema de las estadísticas estamos hablando de que en lo que va del año a la fecha tenemos un total de 6.020 accidentes de tránsito estamos hablando de un promedio de 57 accidentes de tránsito diarios eso refleja nos ha reflejado una cantidad de 3.196 personas lesionadas un promedio de 30 personas lesionadas al día estamos hablando de que esas 30 personas lesionadas al día la mayoría va a los centros de atención médica a recibir la atención necesaria pero el dato más relevante estamos hablando de 413 personas fallecidas en lo que va del año un promedio de 4 personas fallecidas por accidentes de tránsito al día aquí estamos hablando de 4 personas pero si ya lo hacemos lo diferenciamos estamos hablando de que cada día fallece un motociclista un motociclista fallece al día en el país por un accidente de tránsito un peatón también fallece al día víctima de atropello ya sea que ambos tengan responsabilidad en el hecho y también entre un conductor y un pasajero también fallece al día en el país entonces nosotros hemos hecho en coordinación con otras instituciones campañas donde les decimos las personas así crudamente ¿quiere ser usted el motociclista muerto este día por accidente de tránsito o quiere ser usted el conductor o quiere ser usted el peatón fallecido este día claro que nadie quiere ser la persona fallecida en el día por un accidente de tránsito entonces lo que queremos es concientizar a las personas concientizarlas de que si no estamos conduciendo responsablemente todos los que participamos en las vías públicas vamos a ser víctimas de un accidente de tránsito y desgraciadamente podríamos ser víctimas de un fallecimiento en ese sentido es necesario que todos los usuarios de la vía nos pongamos este a reflexionar sobre la necesidad de conducirnos responsablemente y estamos hablando de la también de la conducta del peatón porque también el peatón a veces comete distracciones que le pueden causar la vida en la vía pública la imprudencia más común que vemos todos los días en la carretera es gente que pasa bajo la pasarela y no utiliza la infraestructura realmente a mí me parece grave porque de pronto vemos la cantidad de gente moviéndose abajo de las pasarelas cuando no sabemos cómo viene la persona que viene en un vehículo si viene despierta si viene en sus cinco sentidos si viene alerta de lo que está pasando y esto se termina también en una tragedia pero hablando de la situación del alcohol y el volante doctor ¿qué tanta gente joven está emproblemada en El Salvador a la hora de conducir y estar bajo el efecto no solo de alcohol sino de cualquier otro tipo de droga en el que de pronto se pone en riesgo de la vida y creo yo que a veces hay mucha gente que se arriesga y piensa digamos que eso es parte de ser joven en El Salvador si es si es etario definitivamente aunque esta enfermedad no reconoce nada es la más democrática que hay mire afecta tanto a hombres como a mujeres jóvenes adultos jóvenes adultos maduros adultos mayores personas personas con educación académica personas sin educación académica todos los estratos sociales económicos son afectados aún dentro de las personas por ejemplo he tenido dentro de mis pacientes curas ¿no? con consumo problemático de alcohol hijos de pastores hasta hijos de sacerdotes he tenido en mi en mi consulta ¿verdad? entonces es es igual ¿no? sin embargo cuando usted ve estadísticas de violencia y delincuencia igual de contractores de tránsito la mayoría está entre los 20 y los 40 años de edad en el top 10 lo que tenemos es eso son personas que están ya les digo en los rangos de el mayor que ha dado con 841 27 años el siguiente 29 años 23 años una persona con 48 32 41 27 34 24 23 la señora 34 años imagínate 23 años o sea las edades son adultos jóvenes que creen que la vida es eterna o que son inmortales son highlanders es que como también el alcohol lo que causa en el cerebro lo primero es una desinhibición le da un falso valor un falso poder a la persona y él cree que es James Bond y se va con todo mientras más alcoholizado está más va perdiendo las capacidades de conducción y ya va conduciendo con menor velocidad pero más errático se quedan dormidos y causan accidentes ¿me entiendes? el que va veloz no está con mucho alcohol porque está todavía con esa sensación de que él puede el alcohol es depresor del sistema nervioso central aunque usted crea que le da una falsa felicidad no lo que pasa es que lo desinhibió le permite hacer cosas que usted por sus valores por sus represiones no lo logra hacer pero media vez va avanzando los niveles de alcoholización llega a los niveles de inhibición psicomotora donde ya la persona los estímulos entran por los sentidos y las reacciones vienen retardadas o puede ser que no entró el estímulo el alcohol le va provocando a usted una visión de túnel nosotros tenemos dos tipos de visión una visión central y una visión periférica pero el alcohol y las demás drogas le van haciendo una visión de túnel y ya no puede ver lo que está a sus lados eso provoca también accidentes de tránsito analgesia anestesia sueño estupor sopor coma y también es una causa importante de muerte por intoxicación alcohólica entonces esa es una situación complicada ahora hablábamos de la rehabilitación quisiera decirles de que sí han habido avances en cuanto a nada menos el año pasado octubre noviembre y diciembre la dirección de toxicología estuvo capacitando a los equipos técnicos criminológicos de las diferentes regiones del país para que adentro de los centros penitenciarios ya se empiece a abordar científicamente el problema de adicción hemos visto que dos terceras partes de las personas infractoras puestas en prisión tienen consumo problemático de alcohol o cualquier otra sustancia y que ellos mismos reconocen que esta sustancia de alguna manera estuvo implicada con el delito que cometió entonces no solamente pagar la pena sino que también sacar a la sociedad personas rehabilitadas no solamente que han hecho un reparo social sino que también van a ser personas que ya no van a regresar a prisión habiéndoles acompañado en su proceso de modificación de conductas definitivamente el tema de la rehabilitación es importante pero la pregunta es que tan dispuestos están muchos salvadoreños a rehabilitarse porque en determinado momento hay personas que ven esto como un problema no el consumo de alcohol sino el hecho de someterse por ejemplo a todos los procesos que implica enfrentar el alcoholismo como una enfermedad bueno Argentina lo obliga Argentina cuando tiene una persona con consumo problemático de alcohol o cualquier otra droga lo obliga a tomar es más el estado tiene granjas de rehabilitación en cada provincia entonces aquí es donde el estado también salvadoreño debe de ya de empezar a trabajar no solamente en lo punitivo sino que también en nuevas formas de conducta de sus de sus ciudadanos y aquí es donde la rehabilitación debemos de tener desgraciadamente el presupuesto que tiene el ministerio de salud para salud mental es tan poco que no alcanza para poder atender la gran demanda y la rehabilitación en nuestro medio está siendo hecha por instituciones religiosas cristocéntricas y por organismos como alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos que funcionan la verdad que la persona debe de tomar conciencia pero no solamente la persona sino que la justicia también debe de tomar conciencia que hay que darle a la persona algo distinto hoy los jueces de tránsito a estas personas que son detenidas por conducción peligrosa los mandan un año a alcohólicos anónimos y les tienen que firmar ¿verdad? eso es por una orden judicial no tiene que ser voluntario para ser efectivo un programa de rehabilitación también debemos de hablar de justicia restaurativa ¿para qué tener tres días puestos en resguardo policial o una persona mejor esos tres días que vayan a hacer algo por la comunidad que vayan a limpiar parques playas como lo hacen otros países para poder la vergüenza Manuel es un mecanismo que siempre educa es una buena medicina es una buena medicina imagínese usted de la alta sociedad barriendo un parque pues lo va a pensar la próxima vez de agarrar un carro y ponerse en riesgo ¿no? entonces todo esto hay mucho que hacer pero hay que empezarlo a hacer y mucho que decir también consideramos que nosotros como medios de comunicación tenemos una labor importante al acompañar también a toxicología acompañar a los elementos de la policía nacional civil porque la difusión de los mensajes que ustedes tienen es importante para generar conciencia en el ciudadano el que está preparándose para irse de vacaciones el que ya tiene ilusionados a sus hijos que lo va a llevar a pasear entonces creo yo que es importante hablar de esto que es una realidad que está afectando a muchísimas familias quizás mientras nosotros conversamos habrá mucha gente en un hospital en el seguro social o en los hospitales del estado recuperándose de una situación que ocurrió en carretera ya sea que la haya provocado él o que la haya provocado un tercero pero creo que es importante que hablemos de esto para que también sea un tema en el que los ciudadanos nos enfoquemos y también tomemos una vía que nos ayude por lo menos a prevenir un accidente a que manejemos con la responsabilidad que se necesita nosotros les queremos agradecer al doctor Cook como siempre pues un placer verlo en estos días gracias doctor por estar aquí y bueno y también al subcomisionado gracias por acompañarnos en esta mañana definitivamente que hay mucho que hacer y nosotros le vamos a acompañar como medios de comunicación también en su labor de difusión de estos mensajes tan importantes para prevenir situaciones trágicas en carretera gracias por estar aquí muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad también de llegar a todo el pueblo salvadoreño decirles que la división de tránsito terrestre está realizando todas las actividades necesarias para prevenir y combatir también verdad para prevenir los accidentes de tránsito y combatir dijéramos en ese sentido de la palabra todas aquellas personas que de alguna u otra manera han sido responsables en un accidente de tránsito y obligarlos a pagar pues por el tema de la de los daños que han ocasionado a otras personas y también al Estado en ese sentido decirles que nosotros estamos a nivel nacional hoy en el periodo de vacaciones estamos desarrollando actividades de control antidoping principalmente con el departamento de toxicología y también estamos desarrollando controles de velocidad también estamos desarrollando actividades para garantizar que las personas que van a los centros turísticos en vehículo de cualquier tipo tengan garantizada su seguridad a través de que el vehículo vaya en buen estado porque a veces nosotros nos preparamos con todo para salir verdad el traje de baño la comida pero no no revisamos el vehículo y al final el vehículo es el que se nos se nos arruina y posiblemente nos pueda causar un accidente en la cual nuestra familia que es la que va ahí con nosotros pueda salir afectada entonces a nivel nacional estamos desarrollando ese tipo de temas y también en carretera estamos desarrollando actividades de concientización tenemos banners con consejos viales verdad estamos hablando de que respete la velocidad que no ingiera bebidas embriagantes si va a conducir que no invada el carril y estamos tratando de verificar que los conductores no cometan como parte de su conducta las causas que nos están dando los accidentes de tránsito por supuesto y por ende los lesionados y fallecidos así es de que pedirle al pueblo salvadoreño a todos los conductores responsables que garanticen la seguridad propia de ellos de su familia principalmente y también de todas las personas que son parte de la vía pública para no tener problemas y regresar tranquilo en buen estado a su vivienda y a seguir con su vida normal no queremos que como dice el doctor vaya a pasar varios días hábiles en la Bartolina que sería como lo menor porque lo peor sería ir a pasar al hospital o que lo vayan a lamentar la pérdida de un ser querido así es muy bien cerramos nosotros este espacio de entrevistas agradecemos nuevamente al doctor Cook por estar aquí y agradecemos a usted que nos preste atención esperemos que le sirvan de mucho los consejos que se han dado esta mañana en un tema que decíamos nos afecta a todos el de los accidentes de tránsito vamos a cerrar aquí el espacio pero tenemos información de última hora que detallarles